Manuel, bienvenido a esta casa editorial. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a la invitación que nos han hecho para estar con ustedes y poder llegar a los seguidores de sus... y también a los que nos conocen, que podamos aprovechar este medio. ¿Participando por primera vez en la vida política? Por primera vez. Cuéntanos a qué se debe. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, quiero darme a conocer. Hay un buen sector de personas que nos conocen, pero aquellas que no nos han visto, quiero decirles que yo soy ciudadano. Yo soy ciudadano y soy obrero, soy constructor, me dedico a la construcción y tengo una gran inquietud por servir. de dónde surge esa inquietud y el por qué estoy aquí. Los que me conocen y mi faceta de obrero, de constructor, me preguntan, ¿qué está haciendo Manuel en la política? y se me han acercado con esa curiosidad y pues yo he aprovechado estos medios para dar a conocer una faceta que muchos de ellos no me conocen, que en la parte de la construcción de las obras no conocen mi faceta de misionero. Soy laico, misionero y tengo una formación doctrinal, teologal, filosófica, antropológica, que toda esa formación que he recibido en este proceso de fe, un encuentro que tuve hace más de 20 años de carácter espiritual, que cambió mi vida, cambió mi forma de ver la vida y de vivir la vida, ese proceso de fe me trajo hasta aquí, porque veo que existe la gran necesidad de servir a nuestros hermanos a través de la política, porque yo descubro que la política, por ahí lo dice una frase el Papa Francisco, que es la forma más amplia de practicar la caridad. Entonces, es un escenario donde podemos hacer caridad. Si me permite continuar, fíjese que yo he descubierto en una encíclica o exhortación que acabo de leer, Fratelli Tutti, los que conocen, dice ahí un apartado, que si tú haces caridad a una persona, es excelente, es bueno, pero si tú entrelazas o formas lazos para poder hacer la caridad en la sociedad, es mucho mejor porque tiene más alcance. Eso es precisamente la inquietud que nos trae hasta este lugar, entrelazar, unir fuerzas, aquellas personas que conocen nuestra faceta de misionero, que saben que hemos compartido la experiencia de misión acompañando jóvenes, niños, matrimonios, familias, siempre con la finalidad de un crecimiento, de erradicar el mal que existe en nuestra sociedad. Una familia que padecía de problemas de desintegración, de alcoholismo, de drogadicción, de todas esas cosas que desintegran, que a través de un acompañamiento que se va dando en la misión, empiezas a ver cómo esa familia se transforma, cómo esa familia se integra, cómo esa familia se une. Empiezas a ver cómo un papá se hace responsable, cómo una mamá empieza a recibir ese beneficio de un hombre que les sustenta y cómo una mamá se puede proyectar también en la sociedad, en su profesión y en los diferentes ámbitos donde pueda ser y de gran utilidad a las mujeres. Cómo los jóvenes, cuando tienen ese soporte de la familia, pueden participar en todos los aspectos con la garantía de sentirse amados, porque esa es una de las fuerzas que nos lleva a hacer misión, que exista ese amor que realmente, si tú te das cuenta, en la parte de la política ha habido muchos discursos que carecen de fundamento. Nos decían, ¿cuándo empieza el proselitismo con ustedes? Nosotros no queremos hacer proselitismo, nosotros queremos que las personas tomen conciencia del por qué van a estar con nosotros, del por qué deben seguir nuestras propuestas. No queremos nada más hacer ruido, que vengan o encariñarlos con despensas, todas esas cosas, no. Que tomen conciencia de que nosotros lo que vamos a proponer tiene la garantía de nuestro testimonio, de mucha gente que nos conoce del bien, del servicio que hemos prestado a la comunidad. Creo que esa es la parte esencial. Muy interesante, muy interesante. ¿Por dónde empezar? Digo, es muy buen concepto lo que comentas, pero ¿por dónde empezar? ¿Has caminado normalmente estos últimos 30 días mucho en la comunidad? ¿Qué es lo que más ha sonado? ¿Qué es lo que más te ocupa o te preocupa? Vamos a empezar por el ocuparnos y después por el preocuparnos. Sí. Fíjate que creo que se me ha olvidado presentar. Soy Manuel de Jesús Gutiérrez Hernández, laico misionero. Y la pregunta que hace es muy importante. Quiero recalcar o aclarar que el caminar que tenemos para descubrir las realidades no son de 30 días, como muchos que están haciendo campaña. Nosotros no son de 30 días. Nuestro caminar, este recorrido de ir conociendo realidades, no solamente a nivel local, sino también a nivel estatal y un poquito más allá, donde nos invitan a compartir charlas, talleres, retiros, seminarios, donde podamos estar y poder ayudar con lo poco o mucho que hemos recibido. Es un caminar de más de 20 años, de estar en medio de las realidades, de ir a comunidades por... Bueno, me voy a abrir un poquito más. En la ciudad hay mucha necesidad, pero ir a las comunidades indígenas, donde existe una carencia, una pobreza, un abandono, un total... Están ellos totalmente abandonados. Y por supuesto que ellos tienen una fuerza que muchas veces nosotros no hemos entendido que es la comunión, porque nuestros hermanos indígenas hacen fuerza y se unen y han logrado muchas cosas a través de eso. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestro Tuxtla. Que la gente entienda que la comunión tiene una fuerza. Tiene una fuerza. Nosotros, el único interés que nos mueve al estar en la política es hacer el bien. Es hacer el bien. ¿Y qué hemos descubierto aquí en la ciudad? ¿Qué hemos descubierto? En primer lugar, la crisis económica, el desempleo. Eso lo están aprovechando en tantos discursos. Pero lo están aprovechando en los discursos desde lo que se sabe detrás del escritorio. No desde lo que se vive en el mismo ambiente. Quiero compartirle que en este tiempo de pandemias, en nuestra tarea, nuestra faceta de misioneros, se ha logrado hacer mucho bien desde la particularidad. No nos está apoyando una empresa, no nos está apoyando una... No tenemos el recurso económico de alguien que nos diga mira aquí está y distribúyanlo. Lo hemos hecho con la fuerza de la solidaridad, de la fraternidad, de la fe. Esa fuerza que muchas veces y muchos no logran entenderlo hasta que la están viviendo. Que ha movido al país. Por supuesto. Ha movido al país sin lugar a dudas. Ha movido al país. ¿Qué hace Manuel? No solamente Manuel, es todo un equipo. Somos laicos promotores de los valores del reino. Desde ahí surge la inquietud de participar en la política, como laicos. ¿Qué hace este equipo? Unimos fuerza. Ahora en la pandemia, personas, la mayoría me conocen como el hermano Manuel, que supimos que tenían problemas del COVID y que no estaban saliendo a trabajar, que se aislaron totalmente y no tenían los recursos para salir adelante. Y lo he escuchado como demagogia en muchos discursos políticos. ¿Qué político, qué autoridad estuvo ahí a tu lado? Pues nadie. ¿Quiénes estuvieron? Lo que realmente están sintiendo esa fuerza de la pandemia en la carne propia. Y ahí se hizo caridad. Con lo poquito que tú tienes. Aquí hay un kilo de azúcar. Aquí hay un kilo de frijol. Aquí. Y se junta la gente y saben que ese recurso te lo proporcionan. Y buscábamos la manera de llevarlo. Porque nos estábamos cuidando. Tampoco podíamos ir a abrazar a los hermanos sabiendo que la razón nos dice que tenemos que cuidarnos. Entonces, llevábamos despensas, se le llevaba un poquito de cuestión económica. Pero esto se va haciendo de manera desinteresada y no estábamos haciendo política o alcanzar un puesto. Entonces, cuando nos llega la oportunidad a partir de este partido político que es nuevo en la contienda, Partido Popular Chapaneco, que ellos descubren el proyecto que como laicos hemos fundamentado, descubren el proyecto y dicen ese proyecto se puede, puede hacer mucho bien en la parte de la sociedad desde la política. Entonces, nosotros compartimos un taller y recibimos un taller casi cada año, que es el taller de fe y política, como para dar a conocer que la fe no está divorciada con la política. Porque existe ese errado concepto de que yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy evangelio, soy pentecostés, mi relación con Dios y nada más. Y entonces descubrimos que no es así. Nuestra fe tiene que ver con la política y la política tiene que ver con nuestra fe. Porque la política, desde ahí se generan leyes, desde ahí se forman las normas que rigen a la sociedad, desde ahí se distribuyen los recursos que existen para el bien, para donde va a ser bien, donde se necesita. Entonces, ¿qué se necesita? Esto es desde la política. Desde que nacemos ya somos parte de la política, ya tenemos un acto de nacimiento, ya tenemos un curve, una creencia de elector, ya somos parte de, entonces la política ya es parte de nosotros, nosotros debemos ser parte de esa política. Entonces queremos, de esta manera, aprovechando el medio, exhortar a nuestros hermanos de las creencias diversas que existen en nuestro entorno, en nuestra localidad, que por favor, participemos. Hay mucha gente honesta, gente de valores, hay gente que tiene principios, pero que no se quiere involucrar en la política. Y nos preguntan, la política es una cochina, la política es esto, la política es otro. Sí, eso nos inquietó a nosotros, es eso la política. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado en manos de aquellos que no tienen conciencia. Y entonces, los que tienen conciencia no quieren meter las manos ahí, entonces le estamos dejando todo el poder para que ellos distribuyan, para que ellos hagan y deshagan y se reelijan y hagan tantas cosas, porque nosotros lo permitimos. Y existen muchos, yo tengo una frase que se llama, que lo digo y lo pronuncio siempre, hay que despertar al gigante dormido. y llamo al gigante dormido a la gente que tiene conciencia de las realidades, pero que tiene miedo de participar, de hacer frente. Existe un miedo, porque no sé qué nos detiene, pero ese miedo lo tenemos que transformar y tenemos que aprovechar ese miedo para poder estar ahí. Y eso es lo que estamos haciendo. Manuel Gutiérrez, que es, soy propietario, y Alejandro Domínguez, que es suplente, los dos misioneros laicos y nos conocen en muchos lugares. En el caminar. En el caminar. Y en el caminar de estos 20 años, que nos comentas, ¿qué es lo que más has notado? Es decir, ¿qué es lo que más pide la gente? Porque de cierta manera, muchas veces vienen como la necesidad mezclada con la urgencia, con lo del momento, bueno, ni hablar de la situación del COVID, que obvio vino a complicar mucho más la situación económica, no solamente del Estado, sino del país y del mundo. Muy buena pregunta. Fíjate que hace poco un joven me hizo una entrevista desde lo lo que un joven pueda hacer. Hay jóvenes que se tiran a hacerlas de entrevistadores y les encanta. Es bueno, es bueno porque de ahí van a llegar a lugares donde se pueda formalizar esa vocación de servicio. Y él me decía, necesitamos más que nada que haya una renovación, una renovación, nosotros le llamamos conversión, eso está esperando la gente que nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar. Una conversión que en griego conversión significa, se dice metanoía, que es cambio de mente, tanto de la sociedad como de las estructuras gubernamentales, las autoridades. Una metanoía, un cambio que exista, yo apuesto a los cuatro principios que nos mueven, el bien común. Las autoridades deben de saber que no es su recurso, que no es su dinero, que ellos están ahí porque el pueblo los eligió para que ellos lo administren y lo hagan llegar a donde están verdaderamente las necesidades. Eso, eso ya es metanoía, es cambio de mente. Ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Como que si nos fueran a hacer un favor. Ah, no es un favor, yo voy a ir a este lugar, quiero llegar a este favor, no voy a hacer un favor, voy a cumplir con mi deber. Estoy llamado a hacer un servicio, un servicio y siempre lo he comentado, si existe este cambio de mentalidad en la parte de las autoridades, el poder hacer un servicio al bien común, a la solidaridad que las autoridades encarnen con las realidades que existen, que se pongan como lo decimos empáticamente, compasión significa entrar, compadecer, entrar en la vida del otro, ponerse, ¿cómo le decimos? En los zapatos. En los zapatos del otro, eso que lo pongan, que no solamente en las campañas busquen los carritos más fregados para promoverse, y cuando están fuera de campaña andan con escolt, andan con grandes coches, ¿por qué? No, los que nos conocen nos van a encontrar caminando por las calles de la Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez con nuestras familias, comiéndonos una paleta, un elotito, saludando a la gente, nos van a encontrar en las banquetas de las casas como es costumbre de los tuxtlaicos por el calorcito, tomándonos un cafecito en la banqueta, sacamos las sillas, ahí nos van a encontrar, somos de ese tipo de gente, no debería de ver un estatus diferente, un estilo de vida diferente, si quisiéramos vivir esta metanoía conforme la exigencia del bien común, entonces los políticos también deberíamos de internarnos cuando nos enfermamos en los hospitales que existen para toda la ciudadanía, no buscar hospitales particulares y desde ahí reciban la misma atención que recibe la ciudadanía, que ellos también vayan a las diferentes instancias donde la ciudadanía recibe el servicio y que desde ahí vayan descubriendo qué clase de servicio es el que están dando, el mismo servicio, así debería de ser, porque de esa manera estoy hablando de bien común, estoy insertándome en la vida de la misma ciudadanía, este lenguaje créeme en muchas entrevistas ha sido un lenguaje muy diferente, muy diferente porque estamos hablando desde principios, yo les decía quiero dar a conocer los proyectos o las propuestas pero antes de eso quiero que que reconsideren el motor de estas propuestas porque recuerdo en un seminario que viví con el doctor Carlos Díaz filósofo él nos decía lo voy a decir a la manera que me quedó en mi entender en la antigüedad para elegir a un rey a un gobierno primero tenía que aprender a gobernar una familia ya primero tenía que aprender a gobernar una familia si alguien quiere saber por quién votar vea la familia de sus de los candidatos vea de dónde vienen qué tipo de familias son qué tanta empatía hay de la familia con las demás familias con el pueblo qué tanta particularidad existe en ese bien común debe aprender a gobernar una familia desde ese principio ya no debe desde ahí hacer elitismo separatismo desde ahí tiene que empezar la segunda si aprendes a gobernar tu familia de esa manera adelante pero para poder gobernar tu familia tienes que aprender a gobernar un matrimonio y para para mí para tu servidor este es una vocación que tenemos que tomarle especial atención porque se dice que la familia es el núcleo de la sociedad ah pues el núcleo de la familia es el matrimonio y tenemos que trabajar en las propuestas hay de trabajar con los matrimonios con los jóvenes que van a casarse porque la vocación al matrimonio en estos tiempos está debilitadísima los jóvenes hoy ya no se quieren casar porque nos han están imponiendo una mentalidad pensamientos una tendencia de individualismo del creer que la autorrealización es pasarla bien cómodo sin tener compromisos con el otro desde ahí empieza si no aprendes a tener compromiso un compromiso fundamentado cimentado con la otra persona con el esposo con la esposa como quieres hacer un compromiso con la familia como vas a hacer un compromiso con la sociedad entonces va bajando a escala primero aprender a gobernar una familia después primero antes de la familia el matrimonio y antes de gobernar para poder gobernar un matrimonio primero tienes que aprender a gobernarte a ti mismo que seas coherente con lo que dices y haces pero como como aprendo a gobernarme a mi mismo y ahí viene la parte más profunda tienes que adornar tu alma de virtudes pero para adornar mi alma de virtudes tengo que encontrar el motor el motor que me impulse a buscar esas virtudes y para mí en mi proceso en mi formación en mi crecimiento el motor que nos va a llevar a mostrar propuestas que nos va a llevar a invernar en la en la política se llama amor todo líder que surge en la comunidad no es un superhéroe todo líder que surge de la comunidad debe ser porque es un líder es una persona que ama desde ahí si no existe el amor como principio de todo como motor de todo es de más que yo les vaya a mostrar un montón de propuestas si al final no las voy a cumplir si al final no se va a llevar a cabo por eso para mí es muy importante por supuesto que están las propuestas es muy importante que sepan de dónde vienen las propuestas de dónde y San Agustín no dice ama y haz lo que quieras ama y haz deporte ama y y trabaja ama y ten amigos ama y cásate ama haz política porque el que ama siempre lo va a mover a buscar el bien común siempre lo va a buscar la solidaridad la fraternidad y todos esos principios que son necesarios para un verdadero desarrollo social en ese sentido muy interesante muy muy interesante el la situación que vive Tuxla en los últimos en la última década ha ido como empeorando el desorden urbano el tema del agua el tema de la inseguridad sé que por ahí desde el congreso es más complicado gestionar pero si es parte de la legislación es parte del compromiso social como dices tú bien del bien común empezar por algún lado por dónde empezar en situaciones puntuales como la que hemos vivido en Tuxla estos últimos 10, 15 o 20 años correcto ahí es donde vamos ya a empezar a presentar a presentar las propuestas correcto yo creo que existe en un primer lugar hemos descubierto que existe una gran necesidad en el sistema de salud cómo le vamos a hacer desde ahí desde el congreso generar o fortalecer las leyes que apuntan al sistema de salud hemos descubierto y en carne propia se han muerto familiares míos que han ido a urgencias inmediatamente de allá son rebotados rechazados perdón la expresión pero desde ahí descubrimos que si tuviéramos un lugar donde nuestra gente nuestras familias puedan ser atendidos con dignidad que existan medicamentos equipos quirúrgicos para las cirugías que se necesitan hace poco hicimos una una este un apoyo una caridad con todos los hermanos que podemos encontrar y que se prestan para ayudar por un joven que tiene su esposa y sus tres niños de ese es obrero igual trabajamos en la misma en la misma línea que fue con emergencia por una apéndice al al hospital y me llaman es que donde donde podemos ir fíjese que que no nos atendieron porque no hay espacio porque esto porque el otro esto es hace 15 días y pues ya le digo sabes que esto es emergente esa situación tienes que atenderla ya busca un lugar particular que te atiendan y ahorita vemos como le hacemos para poder ayudarte y empezamos a hacer la vaquita como se dice coloquialmente queremos atender la parte del sistema de salud que que existan eh todo lo necesario para que nuestras familias tengan una atención digna no podemos no puede haber progreso si estamos enfermos no puede haber progreso esa es una la otra que tenemos ahí que sentimos que también es muy importante atender es promover iniciativas de educación y desarrollo humano integral para adolescentes y jóvenes pero una de ellas existe fomentar el deporte que hayan espacios donde ellos puedan tener talleres de valores no vamos a hablar directamente específicamente de una religión específica talleres de valores que es para todos donde ellos puedan descubrir su vocación descubrir esa llamada servir en la vida formar una familia y que que también se pueda promover buscar eh los recursos para que tengan una beca tanto desde preescolar y en todas las etapas del proceso educativo hasta la carrera profesional que no haya pretexto para que se queden a mitad del camino si esto existe si pudiéramos hacer algo en el congreso por esta parte lo haríamos y con mucho gusto porque tenemos que ayudar mucho a los jóvenes hemos eh acompañado a jóvenes y conocemos la realidad que existe en ellos tanto las debilidades como el alcoholismo como las drogas como las ideologías que nos están desintegrando para con ellos que nos están dividiendo ya en la misma familia tener que trabajar por lo que concierne la verdad y la verdad es que nos amemos unos a otros eso es lo que queremos con los jóvenes la otra propuesta que también tenemos en cuenta es crear o mejorar leyes que promuevan el cuidado del medio ambiente tenemos una gran necesidad Chiapas cuenta con todos los recursos naturales para hacer una potencia pero desafortunadamente no lo hemos sabido aprovechar y por eso estamos en el lugar que nos ponen en educación y en salud y ¿por qué? porque no hemos sabido aprovechar y creo que debemos de cuidar una de las riquezas que tenemos es nuestros ríos ¿sí? todo nuestro sistema hidráulico cuidarlo cuidarlo protegerlo a través de de pues los basureros públicos que tengan un especial cuidado para que no contaminen el subsuelo pues todas las fuentes los mantos acuíferos que se están contaminando dentro de poco tiempo si no le ponemos la atención que se merece a esto vamos a estar padeciendo de agua cuando tenemos en abundancia yo creo que tenemos que por ahí tomar en cuenta eso conscientemente tenemos que tomarlo en cuenta otra propuesta que tenemos también es en relación a los empleos promover iniciativas que generen fuentes de trabajo nosotros lo ponemos a través de proyectos sustentables lo ponemos de una manera muy nuestro pensamiento es muy comunitario muy comunitario tal vez y yo creo que por ahí he escuchado que las cosas que surgen desde abajo tienen más fuerza que las que vienen desde arriba porque las que vienen desde arriba no están encarnadas con la realidad cuando digo que surgen desde abajo es que surgen desde la realidad y ahí es donde hemos descubierto que se pueden hacer crear talleres talleres donde se pueda capacitar tanto a jóvenes madres solteras y personas que que no tienen empleo fijo de base y que puedan capacitarlos a través también de los medios digitales ahorita se está haciendo comercio a través de los medios digitales pero no todos tienen acceso porque no todos tienen esa capacitación los talleres que hubieran espacios donde se puedan trabajar aprender capacitar con talleres de herrería de carpintería de repostería de tejido bueno hay mucha hay una diversidad de manualidades de arte que podemos promover de enseñar y que una vez que se enseña que esta 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 mano de obra este producto se le otorga un espacio un espacio un espacio para formalizarlo y poderlo comercializar que existan van de la mano si no nada más darle o aquel adagio que dice no dale un pescado y comerá un día enséñale a pescar y comerá toda la vida esa es la idea que tengan ya un un círculo donde puedan ellos irse desarrollando y que la parte que nos corresponde es abrir caminos con ellos si no es competente a la parte de legislativa pues cuando menos ayudar a gestionar exacto porque no nos debemos quedar nada más con lo que como un papá no es que a mí no me corresponde no pero busquemos 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 la forma así totalmente entonces esos pensamientos yo si quisiera a tu auditorio y a las personas que no conocen que estos pensamientos lo tomen en cuenta son pensamientos centrados en la realidad centrados en el bien común y desde ahí queremos nosotros legislar representarlos en el congreso desde estos valores desde esos principios hacer el bien desde lo que nosotros mismos hemos palpado un mensaje para nuestros oyentes para el auditorio para nuestros lectores para este 6 de junio claro que sí yo quisiera exhortar a todos nuestros amigos familiares hermanos de fe compañeros de trabajo de obras a toda la sociedad de Tuxtla Gutiérrez a que este 6 de junio salgamos a votar pero salgamos con la esperanza puesta de que si puede haber un cambio verdadero si podemos contender de manera formal honesta legal y nosotros queremos invitarlos a que nos regalen su voto y nosotros queremos confirmar nuestro servicio nuestra lealtad con ustedes como lo hemos hecho durante todos estos años yo quiero invitarlos a que este 6 de junio salgan con la alegría con la esperanza de que vamos a hacer las cosas bien y que esperamos a partir de este 6 de junio representarlos y poder ser la voz incluso de aquellos que no tienen voz por los más vulnerables los marginados queremos representarte queremos ser tu voz y también defender la vida en todas las etapas eso también lo hemos declarado abiertamente somos gente convencida de que tenemos que defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural con la experiencia de fe con la experiencia y la convicción que nos mueve a hacerlo lo declaramos en este espacio en este lugar para que ustedes sepan que desde la vida desde la defensa de la vida es donde empieza el desarrollo de toda sociedad muchas gracias muchísimas gracias Manuel por tu tiempo éxitos bendiciones que este 6 de junio sea un par de aguas para justamente este nuevo camino que están buscando nos alegramos mucho de que se animen a participar porque parte de hacer el cambio es participar claro si no es imposible cambiar las cosas si no participamos es otro principio y esta casa editorial te deja las puertas abiertas para cuando gustes muchas gracias éxitos el fin de semana y cuando gustes muchas gracias muchas gracias